Ahora vamos a hablar más tranquilos. ¿Por qué, Mar? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué besas a esta Simón? Hablá, decime algo, Mar, dale. ¿Te hicieron algo? La turra de la jefa te hizo algo, ¿no? No, no. ¿Y entonces por qué me mirás como si no me conocieras? Mi amor, soy yo. Vos me conocés, ¿no? Sí. Sí, claro. ¿Y entonces por qué lo besaste a Simón? ¿Que es parte de un plan, que es un operativo que están haciendo? Sí, es un... Ah. No, no. ¿Y hacía falta el beso? ¿Qué pasa con la llave? ¿La que me diste vos? Sí. ¿Qué pasa? ¿Perdiste la tuya o vos qué? Tomás, te doy la mía. No, no, no. No, no. Esta está... Está bien. Gracias. Muchas gracias. ¿Y Teo es parte del plan? Ya. ¿O se vendió? Es un cazador, un guardia, un policía, es... ¿Un qué? Un cazador, un milico de esta fantochada en quien transformaron en el mandalay. ¿Es o no es? Es... 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 Es una bosta. Sí, es... Es un... Es un traidor, ¿no? Es un retraidor. Sí. Era una pantalla que estaban haciendo, ¿no? Vale. 50 pulgadas. Te juro que así me muero cuando... Te vi besándote con Zaymán. Ah, tranquila, no. No pasa nada, Percho. Tranquilo. Percho. Percho. Ya sé que le querían y corrigen. Se dice perno, mi amor. Perno, de verdad. Entonces me seguís amando como siempre. Me amás. Sí. Sí. Te amo. Sí. Te amo, no tenés escape. Y ni vos ni yo queremos que alguien salga lastimado. Negocienlos. ¿Sabemos cómo sos vos? Sí, soy yo, Tiago. ¿Sos vos, basura? Bueno, bajá entonces, solo. Y desarmado. ¿La cámara? Tranquila. No sabés lo que te busqué. ¿No me crees? ¿Vos qué pensás? Pienso que sos un poco desconfiada. Sos... ...bastante perseguida y paranoica. ¿Tendrá mis motivos? No. Digo que... ...por algo sería así. No sabés cómo extrañaba esto. Mi amor, no sabés cómo extrañaba tu voz. Tus ojitos, tu mirada. Y te hiciste flequillo. Te quedás re lindo. Mar, no puedo vivir sin vos. No sé, me falta el aire, ¿no? No sé de dónde sacar fuerzas. No hay un día, te juro que no hay un solo día en que no hayas soñado con este momento. Con nuestro reencuentro. Encuentro. Y te tengo acá. Te juro, pensé cada palabra que te iba a decir. Y solo te quiero decir que te amo. Te amo mucho. Y siempre, pero siempre, supe que estaba viva. Esperándome, ¿o no? Sí. Sí. Te da igual. Como yo, mi amor. Te amo. ¿Quién es? ¿Por qué desconectaste la cámara? No quiero testigos. Ok, pero voy a bajar. Ok. Ya está, ¿eh? Estoy lista para cuando entren con esto. No, no, es que no te dejanme porque los mato. Si los llevo... Tranquila, ¿sí? Yo te voy a cuidar. Y no quiero hacer esto, pero perdóname. ¿Cerraste? ¿Cerraste? No hay más micrófonos, ¿no? Ya está. Ya está mal, ya me explico todo. Tranquilo. Ya está, ya. Ya nos vamos. Tranquilo, ya nos vamos. Después vamos... Después vamos a hablar del beso. Y... Perdón que te pedí, no me dejaste otra. Yo me la voy a cobrar. Ya lo dejes. Bueno. ¿Cómo es el plan, chicos? Dale. ¿Tenés tiempo? No. No me tenés que poner nada tanto, dale. Me parece que es... que es mejor... esperar... porque si esperaste tanto... estaría bueno que estemos solos, ¿no? No hay tiempo, tienes nada. ¿Por qué no bajás eso? ¿Por qué no bajás eso? Tranquilo. Está todo bajo control. Dejame que te muestre una cosa de estas armas que... Tranquilo, es parte del plan. Mirá. Gracias.